Y dieron la salida y se fueron a la lucha, parte último, ya veis, Yeray, afuera del grupo va asumiendo poco a poco la delantera, su jinete lo va conteniendo, tratando de relajarlo en esta etapa inicial a 200 metros de la salida, va poco a poco acercándose a los carriles interiores con ventaja de dos cuerpos, el diámetro está colocado en el segundo, a medio, en el tercero, Conspirador PR, a la cabeza, en el cuarto lugar, a la parte de afuera está Tremezzo, a la lucha, viene uniéndose adentro, Sentinela, en el último, a unos dos cuerpos y medio, ha quedado, o se mantiene más bien el ejemplar, Yabey, en mitad de la primera curva, primer parcial en 26, dos quintos, Yeray, al frente, a 1200 metros para el final, con ventaja de un cuerpo, Sentinela, está colocada en el segundo, a medio, Tremezzo y Conspirador PR, lucha en el tercero, en el quinto, a uno y medio, ha quedado, diámetro, última, cuerpo y medio, corre Yabey, en los mil metros, la media milla en 51, dos, y Yeray sigue marcando el paso al frente en los 900, tiene ventaja de un cuerpo claro, Conspirador PR, domina ahora para el segundo, a uno, en el tercero, Tremezzo, cuarta, a medio, ha quedado, Sentinela, Yeray sigue de líder a la altura, de los 700 metros, mantiene cuerpo y cuarto, afuera, Conspirador PR, en espera del momento, para atacar, a dos, en el tercero, viene moviéndose nuevamente, Sentinela, en el cuarto, a tres, Tremezzo, están faltando 500 para el final, Yeray, medio cuerpo, Sentinela, a la parte de afuera, lo iguala y lo domina, cuando pasan ahora hacia los 400, finales, Sentinela, está al frente, despegue un cuerpo, Yeray, en el segundo, a uno, en el tercero, afuera, Conspirador PR, así entran, a la recta final, Sentinela, al frente, y con tres cuerpos, Yeray, al segundo, lo defiende, de Conspirador PR, cuarto, a cinco, corre, Yeray, a 200 metros, para el final, Sentinela, tres cuerpos, Yeray trata de acercarse nuevamente, en pelea con Conspirador PR, en los últimos 100 metros, Sentinela mantiene tres cuerpos, solo 50, y viene a ganar, la copa gobernador, por tres cuerpos, Sentinela, Yeray llega, segundo, tercero, Conspirador PR, cuarto, Yeray, más atrás, tremezo, y último, diámetro. Bien, muchas gracias, John, debido a las inclemencias del tiempo, nos encontramos aquí en el estudio de televisión, listo para la entrega del trofeo de la Copa Gobernador 2024, en su edición número 97, Sentinela, logrando la victoria del Establo Sonata, que entrena Ramón Morales, y llevada la victoria por el rompecorazones Juan Carlos Díaz, la potranca fue criada en el Potrero Los Llano, y en esta ocasión contamos con la presencia de la licenciada Mónica Andreo, directora del negociado hípico, bienvenida a la transmisión. Buenas tardes, Moncho, un saludo a la fanaticada hípica, nos sentimos muy contentos de estar aquí en la tarde de hoy, queremos felicitar al señor Mark Thatcher, ganador de esta tremenda carrera, y la felicitación es doble, porque sabemos que fue exaltado al Salón de la Fama del Hipismo puertorriqueño, así que les enviamos nuestras más sinceras felicitaciones de parte del Gobernador de Puerto Rico y de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. Le hacemos entrega de este trofeo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Mark, nuestras felicitaciones, y me uno también a las palabras de la licenciada Doble por la exaltación al Salón de la Fama, y por esta victoria importante en lo que es la Copa Gobernador, segunda pata de la triple corona con Sentinela. Eso es así, primero que nada, gracias a Dios por esta victoria, y gracias a Dios también por ser elegido para el Salón de la Fama, eso me honra mucho, llegar al Salón de la Fama en nuestro deporte, ¿verdad? Pero hablando de Sentinela, de verdad que estoy bien contento con esta potranca, ya está más que probado la calidad y el talento que tiene esta potranca, y son muchas victorias importantes que gracias a Dios hemos tenido. Esta es la victoria, la décima victoria, Moncho, que obtenemos en la triple corona, en carreras de la triple corona como establo, y eso establece un nuevo récord para la hípica de Puerto Rico. También es nuestra victoria número 81 clásica, que también es un récord. O sea, gracias a Dios estamos haciendo récord con estas victorias, y todo se debe a la gracia de Dios y a un gran equipo que tenemos en el establo. Quiero felicitar a Ramón Morales, porque Ramón, como todo el mundo sabe, es muy exitoso en lo que hace y tiene un gran equipo detrás, y todos esos muchachos, los cuales no puedo mencionar, porque si empiezo a mencionar nombres se me va a quedar uno, pero todos saben quiénes son los grooms, los galopadores, todo el mundo. Aquí quiero felicitar inclusive hasta los veterinarios que trabajan con nuestros animales. Juan Carlos Díaz, obviamente, el jinete, que es el jinete de confianza de la cuadra, y hemos tenido tantos triunfos juntos. Chico, Fred Delbrey, que no está aquí con nosotros, pero hace un gran trabajo también. De verdad que estamos bien contentos con Sentinela, ya ha ganado con este tres clásicos en lo que va de año, o sea, perfilándose como uno de los fuertes candidatos a caballo del año este año. Así que estamos bien, bien contentos con el triunfo obtenido y con la victoria décima que hemos obtenido en la triple corona. Y consiguieron los éxitos. Muchas gracias, Moncho. Bueno, en esta ocasión contamos con la presencia de Carlos Quintana, director y auxiliar, que hace acto de presencia, listo para la entrega del trofeo al entrenador-ganador Ramón Morales. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, Moncho. Saludos a todas las fanáticas de IP, que a todos los que están aquí presentes. Aquí le hago entrega a Ramón Morales, entrenador de La Potranca, ganadora del Clásico. Te quiero felicitar a Ramón. Ramón es una persona de gran aporte a la industria épica puertorriqueña, de los que siempre está mano a mano ahí en la pista trabajando con nosotros en la comisión. Y doy fe del tipo de persona que es como entrenador. Es una persona bien dedicada, así que Ramón, bien merecido este premio. Felicito al señor Martachel, a toda su familia que está aquí presente, y al jinete Juan Carlos Díaz. Así que nada, felicitaciones a todos. Muchas gracias, Carlos Ramón. Nuestras felicitaciones. Entrenador de entrenadores. Así yo puedo descifrar a Ramón Morales. La experiencia es extraordinaria y lo que dice, se hace. Eso es así. Muchas gracias, Carlos, por esas palabras. Mira, prácticamente hablo de todos los muchachos en la cuadra y todo, pero le tengo que dar las gracias a él y a su esposa por dar siempre esa confianza en mí y en la familia, porque esto es una familia. Quiero felicitar al jinete por la actuación que hizo, a los galopadores y a todo el grupo de la cuadra, el rockero, el room y todo ello, porque en verdad el equipo que tenemos es tremendo. Así que yo espero que sigamos con estos triunfos. Ya es el quinto clásico del año y espero, está duro, pero espero llegar a los 15 este año para ver si puedo romperle ese récord. Claro que sí, Ramón, ¿cuáles son los planes con Centinela? Esperamos en Dios que todo salga bien. Bueno, como ella se ve hasta el momento y como lo ha hecho día a día, para mí que si sigue en las condiciones que está, ella la decisión la toma mal, pero yo entiendo que puede llegar a la triple corona y yo entiendo que va a haber Centinela para largo. Éxito, Ramón. Gracias. En esta ocasión el vicepresidente del hipólogo camarero, Alejandro Fuente, nos acompaña. Alejandro, buenas tardes. Estás al lado del rompecorazones, Juan Carlos Díaz, que cada vez que gana establece un nuevo récord. Esas son palabras mías, Moncho. Un saludo a la gran fanática de Hípica nuevamente aquí en el Círculo de Ganadores. Antes que todo, pues felicitar a Mark Tascher doblemente por ser exaltado al Salón de la Fama del Hipismo puertorriqueño y por esta victoria de la segunda pata de la triple corona. Mark es un deportista que hace una gran inversión en nuestro hipismo y tiene un excelente equipo de trabajo y su selección y sus frutos se ven en esa pista. La verdad que ya Mark va en camino a seguir rompiendo récords y nos tiene ya acostumbrados a tener excelentes ejemplares. Y Centinela, pues no se queda atrás. Una excelente carrera. Y para tener un buen ejemplar tiene que haber un buen equipo de trabajo. Y ahí está el señor Ramón Morales. Ya es señor Ramón Morales. Hallofamer también, que es un, como tú bien mencionaste, un entrenador muy dedicado. Y que realmente, pues, esa dedicación y ese trabajo rinde frutos. Y como siempre digo, ¿qué más se puede decirle a Juan Carlos Díaz? El rompecorazones, el dueño de todos los récords de los jinetes de Puerto Rico. Nos tiene acostumbrados a sus excelentes montas. Cuando entrando en esa curva yo vi pasar a Centinela en las manos de Juan Carlos Díaz. Dije, como dicen los hípicos, se acabó la carrera. Así que una victoria más de Juan Carlos, un récord más de Juan Carlos. Y lo felicitamos por eso. Y estamos seguros que aquí estaremos en su victoria número 7.000. Juan Carlos, recibes el trofeo de parte de Alejandro Fuente. Primeramente nuestras felicitaciones. Una monta nuevamente magistral. Decidiste poner temprano en carrera Centinela a pesar de que el paso fue cómodo en esa primera parte. Sí, saludo mucho. Un saludo a Fanática Hípica. Bueno, la estrategia era calentarla bien, que parta bien. Yo sabía que aquí el paso iba a ser lento. No había mucha velocidad y estuve pendiente de eso. Y me llegó a los que van al frente, van agarrando. Y me llegó a una yegua que parte arrancada. Pues estuve cerca de ellos sin problema. Y así fue la carrera, ¿sabes? Ya en un tramo por ahí ellos se movieron un poquito. Pero yo cuando fui a buscar mi yegua, rápido se le puso encima y el abdomenó sin problema. ¿En qué punto tú sabías que se acabó esto? Bueno, de los 600 metros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están arriba, Juan? Sí, sí, sí. Ella cuando ya empezó a trabajarla, ella empezó a pasarle sin problema. En esa recta final tuviste que seguir trabajando porque, a pesar de que se le despegó, pero daba la impresión que ibas a aumentar un poco más la ventaja. No fue así, pero aún así pudo sostenerse. Sí, lo que pasa es que, Moncho, está en una yegua que en la hora de la mañana ella no es trabajadora. Tú la trabajas en 800 metros y te trabajas 52, 51 en una yegua. Entonces, como ella está acostumbrada a venir de bien atrás, a pasar tan temprano, pues, ella paró la oreja hacia el frente y lo que va es como esperando. Y por eso fue el motivo que, amor, la viste como que viene esperando, no sigo despegándose porque ya es en ella, ¿sabes? Ya esa es ella. Pero la yegua terminó fresca. Ella cuando la viré no terminó ni cansada. Una yegua migera natural. Y, pues, ahí la vieron. Hoy no buscó hacia afuera. ¿Qué se hizo distinto? Sí, mano, en verdad que aquel día me sorprendió. La carrera anterior, yo le metí un montón de palos y la anterior, el día de Reyes, también, y nunca me había hecho eso. Y, pues, no sé, yo le pegué una vez. Cuando vio la segunda vez el fuete, pues, le tiró brusco hacia afuera y, pues, poco me saca. Este, me costó el clásico. Si no hubiese ganado. Pero, nada, hoy seguí con ella. Le di a los zurdos también, pero le daba un palo y la rectificaba. No, no, siempre, siempre pendiente. Pero hoy fue mejor, fue derechita y se portó muy bien. ¿A quién le quedó la victoria, Juan? Bueno, quiero dar las gracias primero a Marta Archer, su esposa, su familia. Siempre confiar en mí. Quiero felicitar a Ramón Morales, al equipo de trabajo que hicieron ese... Han hecho excelente trabajo con el Apotranca. Este, a mi agente M.L. Rivera que ha hecho buen trabajo. Y quiero dedicarle el clásico a mi esposa y a mi familia, a Titilleni, que siempre está aquí. Y a todos mis fans dedicados. Éxito, Juan Carlos. Gracias mucho. Amigos, es la ceremonia del clásico, la Copa, gobernador Marta Archer, dime. No podemos dejar de pasar por alto. Hay que felicitar también a los otros exaltados. José Dan Vélez. El compañero de ustedes, Joe Bruno, que es excelente, me alegro mucho por él. Y la familia de Quempaz Descanse, de Don Luis Arena, que son tres personas bien importantes, pilares de nuestra hípica. Y me llena de orgullo ser exaltado junto a ellos. Así que le quiero felicitar a ellos y a todos los dueños de los ejemplares que también son ingresados al Salón de la Fama. Éxito, hermano. Y Eduardo Maldonado. Y Eduardo Maldonado, claro que sí, Dani Maldonado, que tiene que estar en sintonía ya, ya me están llamando. Y nosotros, ¿dónde quedamos? Todos los de la finca, Eduardo Maldonado y su equipo, siempre hacen una labor excelente con esos potros. Amigos, nos queda una más del simulcasting. Vamos a la repetición del clásico, la Copa, gobernador.